¿Cómo se puede mejorar la seguridad de una infraestructura que soporta una intensidad media diaria de aproximadamente 35.000 vehículos, entre ellos camiones que transitan a diario por la misma? Está previsto que estas obras comiencen en verano y creemos que aquí también seguimos de una manera acertada lo que los guipuzcanos y guipuzuanas nos indican a través de las encuestas y además lo valoran, porque lo valoran además muy positivamente la conservación y el mantenimiento de las carreteras. Y el peaje puesto ayer en marcha para vehículos pesados va a permitir también que en el territorio de Guipuzcoa tengamos más recursos para mejorar con actuaciones de este tipo y para abordar en consecuencia también otro tipo de inversiones y actuaciones que mejoren la calidad de nuestras carreteras. Sin olvidar que Guipuzcoa es un territorio de paso en el que son muchos los caminos que continuamente atraviesan nuestro territorio.